Bendito Dios para siempre Te glorificamos Padre con toda mi alma Sin Jesús levanto mis manos Sin nuestro abuelo Para agradecerte Lo bueno que ha sido conmigo Bendito Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Por ayudarme No tengo nada como tiempo amor Por bendecirme Señor Si Padre Si Espíritu Santo Nos limpiaste la cruz del Calvario Padre Derramaste tu sangre Señor Por mis humanidades Para Dios Aleluya Que amor Que amor Tan grande Nuestro Cristo Nuestro Cristo Amigo, amiga, acepte a Cristo Y por su sangre Canta la perdona Cuelvo a mi ser Si Jesús Ahora santa Gloria a Dios, aleluya Un día pronto Muy pronto para el coque Seremos contigo Señor No sabemos tu venida, madre Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si no fuera por el Señor Si no fuera por ti no nos ocupa el Señor Él es mi salvador Señor, Señor Señor, Señor Señor, a que iremos Si solo tú tienes Palabra de vida eterna Señor, Señor Señor, a que iremos Si solo tú tienes Palabra de vida eterna Espíritu de Dios Espíritu de Dios Si tú estás pasando Si tú estás pasando Los besos difíciles La pared Guíame 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 Él te va a ayudar Guíame 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 Él te va a guiar Tu poder Guíame Guíame Tu poder Guíame Tu poder Guíame Guíame Tu poder Yo quiero sentir el fuego El espíritu Ambo Yo quiero sentir el gozo El gozo del espíritu Ambo Si enganar tu vida Quiero sentir el fuego Si enganar tu vida Así, así Así se alaba Dios Así, así Así se alaba Dios Poler de Dios El fuego está cayendo Ahí está El poder de Dios Allá está el poder de Dios Allá está, Allá está, Allá está, Allá está Allá está... Allá está... Allá está en la mano de Dios Ahí está la mano de Dios Ahí está la mano de Dios Siéntalo, siéntalo, siéntalo Sientalo el poder de Dios Gózate, gózate, gózate Gózate, gózate